Con el objetivo de ofrecer atención médica de calidad a la población que no es derechohabiente de algún servicio de salud, el sistema municipal DIF-Ecatepec, el gobierno local y el Instituto de Salud del Estado de México, realizaron una jornada asistencial gratuita en la colonia El Arbolito, Jalostoc. Yo creo que todos estos servicios son muy importantes, hacerlos llegar a las comunidades y a los grupos vulnerables más necesitados, puesto que se los traemos de manera gratuita. Mastografías, colposcopías, papanicolao, toma de presión arterial, niveles de glucosa y colesterol, así como servicio dental, orientación psicológica y reafiliación al seguro popular, entre otros, fueron los servicios que se ofrecieron a través de tres unidades médicas móviles. Una excelente idea para todos, obviamente para los que no tienen lo que hacer seguro, y que nos cuidemos más. Excelente. Ojalá que el gobierno siempre nos lo mande a la colonia, porque es muy necesario. Somos personas de pocos recursos y la verdad nos ayuda bastante. El Centro de Atención Canina instaló un quirófano móvil de esterilización y vacunación de perros y gatos. Por otra parte, el Ayuntamiento de Ecatepec, a través del programa de abasto popular, puso a la venta productos de la canasta básica a precios bajos. Esto con el objetivo de fortalecer la alimentación familiar. Hola comadre, ¿qué pasó? ¿Se pagó el agua y el predio? Sí comadre, pagué 2012 y 2013. Me condonaron multas, recargos y todos los años que debía. Y con ese dinero, el Ayuntamiento realiza estas obras. De la mano con la gente. Ecatepec. Progreso y bienestar.